¿El Dique de Uyum y el Dique Punta Negra o Barreal? Barreal. ¿Barreal o Ischigualasto? Ischigualasto. ¿Istigualasto o la Quebrada de Sonda? Ischigualasto. ¿Istigualasto o el Valle de Huaco? El Valle de Huaco. ¿El Valle de Huaco o Pedernal? Pedernal. ¿Pedernal o Rodeo con el Dique Cuesta del Viento? Rodeo. ¿Dique de Uyum o Barreal? Barreal. ¿Barreal o Ischigualasto? Ischigualasto. ¿Istigualasto o Quebrado de Sonda? Ischigualasto. ¿Istigualasto o Valle de Huaco? Ischigualasto. ¿Istigualasto o Pedernal? Ischigualasto. ¿Istigualasto o Rodeo? Ischigualasto. ¿Dique de Uyum, Punta Negra o Barreal? Barreal. ¿Barreal o Ischigualasto? Barreal. ¿Barreal o Quebrada de Sonda? Barreal. ¿Barreal o el Valle de Huaco? Barreal. ¿Barreal o Pedernal? Barrial. Barrial o Rodeo. Barrial. ¿Aquí te quedo y un Punta Negra o Barrial? Barrial. ¿Barrial o Chihualasto? Barrial. ¿Barrial o la Quebrada de Sonda? Quebrada de Sonda. ¿Quebrada de Sonda o el Valle de Huaco? Quebrada de Sonda. ¿Quebrada de Sonda o Pedernal? Quebrada de Sonda. ¿Quebrada de Sonda o Rodeo y Cuesta del Viento? Rodeo.